listo saludos cordiales dependiendo de la hora que nos vean bueno el tema que vamos a tratar es el movimiento cómo se define el movimiento dice que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema a un sistema de referencia ojo mucho cuidado aquí en caso contrario decimos que está en reposo cuando dice a un sistema de referencia está diciendo que cualquier objeto como tal vamos a suponer que nos encontramos en la casa y dejamos las llaves sobre la mesa pero de pronto bueno como estamos en la casa nos vamos a recorrer vamos a la cocina de pronto vamos al segundo piso vino alguien tomó las llaves para abrir un cajón o algún otro cuarto y volvió a poner la llave en el sitio que se encontraba nosotros bajamos del segundo piso y resulta que obviamente para nosotros la llave se mantiene ahí nunca hubo un movimiento como tal a eso hace referencia que un movimiento este es con respecto a un sistema de referencia en este caso cuál es nuestro sistema de referencia a la mesa siempre se encontraba en la mesa por ejemplo nosotros en la vida diaria en realidad estamos siempre en constante movimiento si hacemos referencia al universo como tal ya que el planeta tierra está dando vueltas a la final no solamente planeta de tierra el sistema solar en sí está girando en torno a la galaxia y bueno pues si hacemos referencia a otras escalas pues podemos ver que siempre nos mantenemos en movimiento no necesariamente tengo que estar caminando para decir ah estoy en movimiento si que no hago si es que hago referencia al sistema solar pero si hago referencia a en donde me encuentro me encuentro en la casa y por un momento me senté obviamente no hay movimiento como tal siempre hay que tener en cuenta eso que es referencia a un sistema un objeto como tal a algo qué es la posición ahora la posición de un móvil de cualquier objeto movimiento este es en un instante determinado es un tiempo específico en un espacio específico en ese instante es la posición en la que se encuentra en un momento y en un lugar determinado ahora vamos a ver lo que corresponde a un vector un vector está compuesto por desplazamiento 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 módulo dirección que es lo que vamos a ver en la imagen de acá abajo cuál es la dirección como podemos observar en la imagen o cuando nos preguntan en nuestra casa oye cómo llego cuando nos preguntan en la calle pues cómo llego a tu casa pues le dice ah mira la dirección es así te voy a explicar la dirección tú tomas la calle larga giras a la izquierda luego a la derecha y una vez que te encuentras lo que es la iglesia giras hacia la derecha otra vez y entonces caminas largo y te encuentras en mi casa al finalizar la calle por decir como ejemplo entonces cuál es la dirección en nuestro vector teniendo en cuenta que el vector es el que está de color verde la dirección sería el camino por el cual está recorriendo el vector cuál es el sentido cuál es el sentido puede sentido le va a dar este la flecha como tal la flecha me dice si estoy yendo hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha entonces cuál es el sentido aquí veo que dice ah el sentido es la está representado por la flecha el módulo bueno pues el módulo no es otra cosa que cuánto mide cuánto mide mi vector es la longitud del vector es el módulo entonces tenemos dirección módulo de sentido sentido aquí también podemos observar en la imagen que dice origen origen es de donde partes no cuál es tu origen cuando nos preguntan cuál es tu origen de dónde eres de dónde partes de dónde sales no prácticamente es lo que hace referencia eso es lo que corresponde al vector esas son las partes ahora bien dice un vector desplazamiento para esto vamos a trabajar directamente vamos a trabajarlo con su actividad su tarea por ejemplo aquí podemos observar vamos llamarle Juan está partiendo de aquí y llega hasta este punto al punto que dice final obviamente como me puedo dar cuenta él recorrió todo eso de ahí esa línea entrecortada azul entonces es la distancia que él recorrió entonces esta sería la distancia recorrida ahora la pregunta es cuánto se desplazó en realidad él aparte que se nota que camino bastantito pero él no se desplazó mucho el desplazamiento lo representamos desde el punto de salida el punto de salida hasta el punto de llegada entonces de dónde salió hasta dónde salió hasta dónde llegó eso es lo que él se desplazó él se desplazó simplemente eso lo que podemos observar en la punto no entonces ahí tenemos nuestro desplazamiento entonces ahí tenemos nuestro desplazamiento desde dónde él salió hasta el lugar obviamente que llegó llegó ese sería nuestro desplazamiento ¿ya? prácticamente ese es ah perdón es la clase que correspondía es la clase que correspondía que pronto no pude ingresar a algunos cursos y bueno aquí nos pide para el segundo ejercicio dice representa la trayectoria vamos a trabajar este un un ítem y los otros los que a ustedes dice del minuto bueno el segundo voy a hacer de aquí del minuto cuarenta del minuto veinte al minuto cuarenta ¿qué distancia recorrido? yo puedo observar que desde aquí ojo desde aquí hasta el minuto cuarenta hasta acá yo me doy cuenta que de aquí a acá hay cien o sea que hay cien acá hay doscientos trescientos puedo ir contándolo cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos novecientos mucho ojo no cuento desde el inicio porque simplemente me dice desde el minuto veinte y aquí está el minuto veinte hasta el minuto cuarenta entonces ¿cuánto recorrido? novecientos metros es lo que recorrido ahora si yo quisiera el desplazamiento del minuto veinte al minuto cuarenta ¿cómo lo haría? pues fácil recordando que es desde el punto de salida hasta el punto de llegar entonces tendríamos ese como nuestro desplazamiento recuerden es desde el punto que salió hasta el punto que llegó listo sería la clase de hoy nos vemos en el siguiente video se cuidan